La ciudad de Kramatorsk se está convirtiendo en una especie de ciudad fantasma donde cada día más y más personas se están marchando, ya no solamente los refugiados que se han marchado porque estaban en una zona de guerra o la gente de Dones y Lugas que esperan una eminente operación rusa en esa región, sino que aquí en Kramatorsk, después de lo que ocurrió en la estación de tren, la gente ha dicho basta, la gente tiene miedo y simplemente se están marchando, no saben a dónde ir y lo único que quieren es marcharse a un lugar seguro. Estamos muy asustados con todo lo que está pasando, pero después de la tragedia en la estación decidimos marcharnos. No sabemos a dónde ir, odiamos a los rusos. Decidí huir después del ataque con misiles Toshka en la estación de tren. Si nos invaden las tropas rusas, no quiero vivir bajo su ocupación. Autobuses y microbuses como estos se han convertido en la última esperanza para los pocos civiles que todavía quedan aquí en Kramatorsk y que marcharán a la región de Dinipro que se ha convertido en un centro estratégico para la llegada y evacuación de refugiados.